El pasado martes 4 de mayo, el grupo de hackers llamado Anonymous, reconocidos a nivel mundial por realizar diferentes ataques cibernéticos y mostrar su apoyo a diferentes causas en el mundo en el que existen movilizaciones, esta vez pusieron sus ojos en Colombia. Y además de hackear la página de la Presidencia de la República, Ejército Nacional y el Senado de la República, también publicaron una lista de correos y contraseñas de miembros del Ejército Nacional. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Anonymous compartió un listado de 168 cuentas distintas de integrantes de las Fuerzas Armadas con sus respectivos correos y contraseñas. Además, asegurarán que sabotearán cualquier tendencia que desvíe la atención de la violación sistemática de derechos humanos en Colombia. En ese sentido, le pidieron al presidente Iván Duque que se pronuncie frente a la violación de derechos humanos que se está dando en las manifestaciones pacíficas. Al día de hoy, Colombia completó siete días de protestas a lo largo del territorio nacional. Es por esto que este grupo de hackers se unen con estos ataques cibernéticos como apoyo al paro nacional y las diferentes disputas entre ciudadanos y militares.